No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso, fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no escaparás más. Tengo un deseo escrito en alto, aunque juega ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Ay, gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierran los ojos, pues sabemos lo que es necesidad. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes ir de aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruega. Que de vez y más vergüenza, aunque sea todo el mundo en contra. Déjame aparecer, ponga el sentido y sienta lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que ofringen mis paredes blancas y dañadas. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Créeme. 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 Pídeme sin verlo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, y no hago espacio que abres tú, yo te ruego, pídeme sin más vergüenza, aunque sea todo el mundo en contra, deja en la pared si toma el sentido, y sienta lo que llevo dentro. Has abierto en mí, la fantasía, me quedan días, descenden, cablen, pichas, eres tu guión, la vida, y eso más me dirí que expones así, Pídeme sin verlo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, y no hago espacio que abres tú, yo te ruego, pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro.